Bueno miren, aquí tenemos una planta de papalocalites Vean, la verdad yo no se para que sirva esto, pero dicen que es comestible Yo no se en que ayude a uno esto, pero pues todo lo que hizo Dios no esta mal hecho Mira aqui esta otra, otra planta de papalocalites Vean, esta muy bien dada esta planta, muy bien, pues esta directa a la tierra Miren sus hojas, bien verdes La verdad yo no se como la deba de comer uno esto Me gustaría saber, y para ver para que sirve, muchos dicen que para matar los parásitos Pero la verdad no se Ignoro eso yo Vean, pero me imagino que debe servir para algo Ahí esta miren Esta es otra, otra plantita Pero aquí hay a Belia Sveide como que no les gusta creo, o al amor si, pero no se ve que le arranca Me enoja miren, tal vez no les gustan Pero a mi alguien me recomendó esto que sirve para desintoxicar el hígado O para restablecerlo, que haga un licuado Nomás que lave bien las raíces y con todas las raíces que lo licue y que me lo tome en la mañana No se la verdad si sea cierto eso Lo voy a investigar, acabo de ver esta planta aquí Miren Ya me dan ganas de tomarme un licuado de eso Para ver si es cierto Porque seguramente yo traiga problemas con el hígado Y voy a ver si me hago un licuadito ya que me encontré esta plantita Aquí a ver si me pueden facilitar unas ramitas Ya ven que aquí está miren Esta planta de papalocalite Así le dicen si alguien la conoce con otra Con otro nombre y que se dé cuenta para qué sirve Si realmente sirve para limpiar el hígado Necesito saber eso Ahí está Ahí está el papalocalite También por aquí hay una planta que se llama orégano Miren Es un orégano orejón Ahí está Y bueno pero lo que me interesa ahorita es saber esto Si realmente ayuda a limpiar el hígado Ya que yo podría tener hígado graso Pero algunas manchas que me salen aquí en la piel Miren, les voy a mostrar Esto lo tenía más Esta mancha resecada en la piel Estaba más Un poco más complicado Ahí está Yo no estaba así pero De repente He tenido problemas Como dolor en los pies Y las cosas Pero bueno Ahí está Voy a tratar Voy a hacerme un licuado con esto A ver si La verdad A ver si se me Se limpia el hígado graso Si alguien sabe Si es bueno para eso Y me puede recomendar esto Bueno está bien Bueno ahí está Ahí les dejo Ahí les dejo eso Y bueno también hay varias plantitas Miren Ahí rápido Les voy a mostrar Las plantitas aquí Creo que le llaman margaritas A estas Miren Qué hermosas plantas Miren Aquí están otras hermosas plantitas Ahí está Tienen varias plantitas Tienen varias plantitas aquí Aquí están Tienen varias plantitas 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 Tienen varias plantitas